En este video te mostraré quien es el verdadero amo del choncho, aunque se enoje Elías Magadán, se da cuenta que eres el tío solamente, y aquí estoy llegando a casa, es el carro de Elías, pero bueno, vamos a esperar a choncho. No, la puerta está abierta, el güey ahorita va a llenar, güey Bueno, de hecho está cerrada la puerta, es que tenemos que entrar, no, está abierta ¡Pinche flojo! ¡Estás dormido, güey! ¿Qué? ¿Por qué no te has esperado a tu padre? ¡Choncho! 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 ¡Ven a ver a tu padre! ¡Choncho! ¡Ven a ver a tu papa! ¡Choncho! ¡Ven a ver a tu padre! ¡Ay, qué pinche culero! ¡Esa pinche recibida me hice! Bueno, ese es el verdadero padre del chocho, el carro ¡Aquí termino!